Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos a lo que es Pokémon y Wonderlog Y claro, voy a explicarnos De acuerdo, no vamos a empezar hoy el capítulo todavía Lo que son las normas, de acuerdo Las normas del Pokémon y Wonderlog ¿De qué va a tratar este reto Wonderlog? De acuerdo, es muy fácil, ¿vale? Las normas son algo similar a lo que es el... El Pokémon... Vamos a ver, el Nuzloc, ¿no? De acuerdo, son unas pequeñas normas No vamos a empezar, recordad La primera norma sería que solo hay que capturar al primer Pokémon que salga e intercambiarlo La segunda norma Si uno muere, no se puede usar más O sea, o liberarlo o el PC Cualquiera de los dos, yo preferiría dejarlo en el PC No podemos utilizar ningún objeto curativo Como pociones, cura total, antídoto o demás Como restauro todos Nada, ¿vale? Nada fuera de combate Ni comprarlos De acuerdo, no se puede comprar pociones Excepto solo en la liga Para la liga podríamos comprar Revivirs Bueno, restauro a todos Revivirs básicamente no Porque si muere se acabó Y por último De acuerdo Hay que devolver Cualquier Pokémon De acuerdo Cualquier Pokémon Que supere 10 niveles Del más fuerte De tu propio equipo ¿Por qué decimos esto? Porque un Pokémon de nivel 80 Y tú sacas de un nivel 1 No va a poder usarse Si te encuentras una de nivel 11 Y el tuyo está al 1 Evidentemente no vas a usar a ese de nivel 11 Tiene que ser un poquito menos No 10 ni más De acuerdo Por ejemplo una de nivel 1 Y te sale una de nivel 7 Ese sería válido De acuerdo Una de nivel 20 Pues de ahí ya no Depende ya del nivel De acuerdo Si tienes una de 60 Pues una de 70 Supongo que es el máximo Más de eso no se puede Pero lo recomendable es que Bueno Esto va a influir un poco la suerte Y veremos que tal En esta serie Que tal Pues nos va a tocar Aún no sé cuándo empezará el horario Pero no creo que tarde la verdad Pero Recordaros que Esta fin de semana No voy a poder estar Hasta el lunes Más o menos Porque Me voy a Granada Así que no podré subir todavía la serie Sé que el curso es Tegicana Así que yo también Así que lo siento Lo siento mucho Pero todavía no No puedo empezarla Pero bueno Estas son Normas fáciles Normas Comprensibles Espero O sea Se podrían poner un poco más complicadas Pero eso ya es un hardlock De acuerdo Esto es un wonderlock Se utiliza el Intercambio prodigioso Y Claramente hay que tener una conexión a internet Si no se puede hacer esto De acuerdo Una conexión buena O Bueno Ya me entendéis Y en fin chicos Espero que os haya gustado Tengáis ganas de que Venga esta serie Porque yo Si y muchas Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós